Bueno, pues las expectativas siempre son esperanzadoras. Creemos que el tiempo, a pesar de este cambio que ha dado tan tremendo, esperemos que para el domingo haga mejor. Yo lo siento muchísimo porque son 18 mesas con muchas señoras detrás de ellas que se van a esforzar y que se hace malo. Les va a tocar estar más a la intemperie. Entonces, yo lo que creo es que son 18 mesas por todos los barrios de Segovia. Siempre ha sido muy buena respuesta por parte de los segovianos y creo que este año, como es lógico, también será. Yo tengo la esperanza porque la verdad es que nosotros lo que es en sí la crisis, crisis, pues siguen llegándonos donativos, siguen llegándonos... Yo creo que la gente responde muy bien porque es algo que se ve, es algo que todo el mundo más o menos lo conoce y que aquí estamos siempre para prestar y para el servicio de las personas afectadas y de sus familiares. Ellos lo saben y entonces siempre yo creo que por eso tenemos muy buena acogida. Yo muchas veces he dicho esta frase, que la Asociación del Cáncer es el paraguas de lo que no puede, porque a lo mejor verdaderamente no puede cubrir una sanidad pública, como es lógico. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros le damos una importancia tremenda es al acompañamiento, al voluntariado en hospital, al voluntariado en domicilio. Eso, lógicamente, no. Luego, después, otra cosa que yo creo que tenemos que darle mucho realce y que tiene verdaderamente mucha importancia es que nosotros somos la llamada de atención, por decirlo así. O sea, somos el toque que decimos a la sociedad. Hay que ayudar. Aparte de que, bueno, la prevención, tal y como llegamos nosotros, con charlas y con tal, pues también es una cosa propia de nuestra asociación. Yo, la verdad, creo que hacemos muchas cosas que, además, la gente siempre nos apoya, por eso podemos hacerlas, porque todos somos uno. Nadie puede hacer nada solo independiente, ¿no? Así estamos todos embarcados en este trabajo, en esta lucha, y yo creo que al final venceremos.